Gracias por ver el video. No contiene escenas de sexo ni violencia. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos lleve a la vida eterna. ¡Oh Señor, oh Señor, oh Señor de piedad! ¡Oh Señor, oh Señor de piedad! Hoy celebra también la iglesia la memoria de San Benito Abad. ¡Oh Dios, oh Dios que constituiste al abad San Benito, insignia maestro, en la escuela del divino servicio. Concédenos que anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos por el camino de tus mandatos con amplitud de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, en aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob. Tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los once hijos, y cruzó el vado de Yabó. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía. Y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. Y viendo que no podía a Jacob, le tomó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo, suéltame, que ya no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Le replicó, ya no te llamarás Jacob sino Israel. ¿Por qué has luchado con Dios y con los hombres y has vencido? Dime tu nombre, respondió. Porque me preguntas mi nombre y le bendigo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Cuando atravesaba Penuel salía el sol y él iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo. Porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído, escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Y al despertar me saciaré de tu semblante. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, es la verdad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada. Nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían. Este, echa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Enseñando en sus sinagogas. Proclamando el evangelio del reino. Y curando toda enfermedad y todas las dolencias. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas. Porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces, dice a sus discípulos. La miez es abundante. Pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez. Que mande trabajadores a su miez. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Hemos estado leyendo en estos días, desde la semana pasada, el libro del Génesis. Ya sabemos, entonces, los que han venido continuamente a la misa. Como Dios llama a Abraham, que salga de la tierra de Ur de los Caldeos. Para enseñarle que no hay sino un solo Dios a quien debemos adorar. Le hizo la promesa, a pesar de que era viejo. Su esposa también vieja y estéril. Le hizo la promesa de que le iba a dar un hijo. Y le dio un hijo. Esaú. Esaú, Isaac. Y luego Isaac tuvo dos hijos. Esaú y Jacob. Ya sabemos que Jacob tuvo que salir huyendo. Porque su hermano juró. Como le robó la primogenitura y la bendición. Juró vengarse. Cuando muera mi padre, lo mato. Y entonces la mamá le dijo, mejor mi hijo que se vaya. Para evitar una tragedia. Y él se fue a una tierra lejana de familiares. Allí estuvo trabajando. Primero trabajó diez años por la mujer que quería. Y el suegro le hizo trampa. En la noche le metió fue a Lía. Y esa no era la que él quería. Y entonces cuando él se levanta y le reclama al suegro. Dice, si quiere tanto a Rebeca. Entonces trabaje otros diez años. O sea, era un hombre bastante avaro. Le gustaba todo. Todo venga para acá, venga para acá. Pero sin embargo, la mano de Dios estaba con Jacob. Ya cuando tuvo riquezas y ni a hijos. Sus dos esposas. Acabamos de leer que se regresó. Y que en el regreso. Después de que pasaron el torrente. Él quedó solo al otro lado. Y tuvo una gran batalla con un ser desconocido. Lucharon toda la noche. Y cuando el ser desconocido vio que no podía vencerlo. Lo hirió en el muslo. Y él quedó cojo. Y antes le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Ya no te llamarás Jacob. Te llamarás Israel. Porque has luchado contra Dios. Y miren como desde el Antiguo Testamento. Viene ese gesto de cambiarse el nombre. Por ejemplo, cuando un Papa es nombrado. En lo religioso también se acostumbra mucho cambiar el nombre. Porque adquieren como un nuevo compromiso con Dios. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II se llamaba Karol Botigua. El que tenemos ahora Francisco se llama Jorge Bergoglio. Y así por el estilo. Desde ahí viene la costumbre de cambiarle nombre cuando adquieren un nuevo compromiso frente a Dios. Si ustedes siguen leyendo esa historia de Jacob y sus hijos. Que él después volvió. Él fue muy astuto. Después de mañana lo veremos. Dividió las riquezas y lo que llevaba en dos bandos. Y entonces dice, si me ataca y a los criados y todo. Si mi hermano se viene y ataca a unos, pues entonces nosotros nos defendemos. Pero no. Le mandó una comisión con regalos, con vacas, con ovejas y todo esto. Eso lo veremos mañana. Y entonces el hermano fueron a decirle que venía su hermano y que le traía riquezas. Y ya el hermano se calmó porque vio que le llevaba grandes riquezas. Miren como Dios va haciendo su obra a pesar de que las cosas mal hechas que hagamos. Porque Jacob le jugó trampa de haberle robado la primogenitud y la bendición. Eso pasa con Cristo. Miren todo el mal que Cristo padeció. Pero de ahí brotó la gran bondad para la humanidad. Cristo que resucita y que nos invita a llegar al cielo. Entonces Dios escribe derecho en renglones torcidos. Eso vale muchas veces de los errores nuestros para el purificarlos y hacerlos vida. El evangelio de hoy, bien bonito, bien hermoso. Encontramos la sanación de un hombre poseído por un espíritu inmundo, por un demonio que además era mudo. El Señor le da la orden al demonio que salga. No se puso a dialogar con él. Vea usted que le parece si sale de ese hombre y lo deja libre. No, con el demonio no se dialoga. El demonio se le da orden. Que salga de una persona. Que no me moleste la vida. Que me deje en paz. ¿Cuántas veces a usted le habrá pasado? Llega a hacer una buena confesión. Y bueno, y queda contento. Al ratico, está o al otro día. Empieza el demonio. Acuérdese que usted hizo esto. Acuérdese que usted hizo aquello. Usted que es un infeliz. El demonio brega. A ver, cómonos. Miren el caso de los fariseos. Cuando el Señor echó al demonio y que el mudo habló. La multitud. Maravillados. Decían, nunca habíamos visto semejante cosa en Israel. O ir a hablar a un mudo. Y ver que expulsaron el demonio. Eso muchos. Glorificaron a Dios. Pero ahí estaban los fariseos. Los tenemos en todas partes. En la misma familia. Usted para qué va a misa. Le dicen a la mamá. Es una cantaletosa. Y la cantaleta es por el bien suyo. O le dicen a la papá. Usted para qué va a misa. Y usted regaña tanto. En fin. Para qué va a comulgar. Los fariseos los tenemos ahí mismo. Dentro de la misma casa. Dentro de la misma iglesia. Los tenemos. Y no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Que siempre los tendremos en todas partes. ¿Qué hay que hacer con ellos? No prestarles atención. ¿Qué tal que Cristo se hubiera chicopalado? Ay, se hubiera trabajado cuando le dijeron. Mire, este sí echa a los demonios. Pero con el poder del príncipe de los demonios. Y que hubiera dicho. No, pues sí. Entonces yo no sirvo para nada. No. A un bagazo poco caso. Entonces, ahí podemos darnos cuenta. Como no se le puede prestar atención a estas cosas. Seguir para adelante. Que usted viene a misa. Que usted se confiesa. Que usted comulga. Y que entonces por eso lo van a chantajear en la casa. Que porque como usted va a misa. Usted tiene que permitir que yo haga. Que yo dejarme hacer lo que yo quiera. Que los hijos vayan por caminos equivocados. Que estén haciendo cosas indebidas. Y que como usted va a misa todos los días. Entonces no puede cantaletear. Ni puede decir nada. No señor. No es así. Entonces, la vida hay que vivirla bien. Claro, si podemos dar mucho mejor testimonio. Maravilloso. Pero que no sea que los demás estén siempre achicopalándonos. Haciéndonos ver que no valemos nada. Que nosotros no servimos para nada. Que para qué vamos a misa y nos confesamos. Si es para seguir en los mismos pecados. No es así. Dignamos que la Eucaristía. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Que nos ha regalado también. Además de la Eucaristía. Ese regalo tan maravilloso que es la Santísima Virgen María. ¿Cuántos han perdido ese regalo? Los que se dejan lavar el cerebro por esos mismos fariseos. Que andan con Biblia en mano y debajo del brazo. Engañando. Que la iglesia es la gran prostituta. Que es la gran ramera. Que los sacerdotes son los demonios. Que el Papa es el anticristo. Y que no sé cuántas cosas. Y nos dejamos lavar el cerebro. Nos dejamos lavar el cerebro. Vuelvo y repito. ¿Qué tal que Cristo les hubiera hecho caso a los fariseos? Aquí no lo dice. Pero hay otro evangelista que trae más completo el texto. Cuando le dijeron que le echaba a los demonios con el príncipe de los demonios. Con el poder del príncipe de los demonios. Él les dijo. Todo reino en guerra civil va a la destrucción. Y eso ha pasado. ¿Qué pasó en Venezuela? Un país en guerra. ¿Qué nos está pasando aquí en Colombia? En la paz total del presidente de la república. En la paz total. Miren, no se había visto tanta violencia con la que estamos viviendo. En todas partes. Matando a la gente por un pedazo de celular. Por una bicicleta. En la paz total. Cuando empezaron con ese cuentecito de que la paz total. Entonces yo les dije a mi gente allá en la comunidad. En la capilla donde estoy. Y yo. Entonces Petro va a ser el cielo aquí en la tierra. Porque si la paz total se va a dar aquí entonces ya ¿para qué cielo? La tontería más grande. Paz total no se da aquí en la tierra. Porque mientras el ser humano. Almacenemos odio, rencor, resentimientos, envidias. Malo. Todo lo que almacenamos en el corazón malo. No se va a dar la paz. La paz total la tendremos en el cielo. Y después como ellos. Los que estaban por esos días de comunismo y socialismo. Como no les cuesta nada mentir. Después dijo que no. Cuando le preguntaron que la paz total y que mire como estamos. Yo no dije eso. Son burbujas de los medios de comunicación. Les queda tan fácil mentir. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarlo de Dios. De María Santísima. Lo demás viene por añadidura. Entonces nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor nos dice. No en lo que nos están anunciando por todas partes. Tenemos que luchar para que realmente del corazón salga lo mejor y podamos poder aplastar todo lo malo que se almacena en el corazón y así dar vía libre a las cosas de Dios. Entonces el Señor entonces le dice todo reino en guerra civil va a la destrucción. Y si Satanás se declara la guerra contra sí mismo va a ser tan bobo, va a ser tan tonto. Y que no le pudieron refutar nada porque eso es cierto. Entonces si es que yo he hecho los demonios con el poder de Satanás, vuestros antepasados por arte de quien los echaban. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, eso significa de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y el reino de Dios se empezó a instaurar, empezó a crecer aquí en medio de nosotros cuando el arcángel San Gabriel vino a María a decirle que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo colocó el embrión del Señor en el vientre de la Virgen María, ahí empezó el reino de Dios en nosotros. Que no lo dejemos reinar es otra cosa, pero Él está y Él quiere reinar en tu vida, quiere reinar en tu corazón, quiere reinar en tu hogar, quiere reinar en tu comunidad. Pero las envidias, los odios, los resentimientos, eso no dejan, porque eso viene del demonio. La palabra demonio es división, viene de dividir. Eso ocurrió en el paraíso. ¿Qué hizo el demonio? Dividió cuando le dijo a Eva, mentira, es que el Señor sabe, Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, entonces van a ser iguales o superiores a Dios. Y la bobita le creyó y fue y le dio al marido, desde ahí. La división, desde ese momento empezó la división. Cuando el Señor baja y, Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Es que estoy desnudo. ¿Quién te hizo ver que estabas desnudo? Comiste del fruto del que te prohibí comer. Ahí mismo, la división. La mujer que me diste como compañera me dio y comí. Y le pregunta a ella, ¿y por qué lo hiciste? La serpiente me engañó. Vino la división de Dios con el hombre. Del hombre y la mujer entre sí. Y del hombre y la mujer con la naturaleza, con la creación. Y eso viene desde allá. Ya no crean que eso fue un cuentecito de hadas que nos echan a nosotros. Es una realidad que la vivimos a diario. Entonces, si el bien, lógicamente, tiene que estar por encima del mal, aplastemos el mal. Aplastémoslo para que el bien pueda crecer en nosotros. Pidámosle hoy, pues, a María Auxiliadora, a su intercesión. Comendémonos a San Benito, hoy en su día. Para que nosotros, de verdad, nos vamos por el camino de la verdad. Ante este mundo lleno de tanta mentira y de tanto engaño. Que nos hacen creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pidámosle, Señora y la Virgen María. Que nosotros vayamos siempre buscando el camino de la verdad. ¿Y quién es? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Gozos a María Auxiliadora. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. A ti, cuya potencia del pecador impío, venciendo el poderío, salvó la cristiandad. Rogamos que hoy la salves del vicio y la mentira. De Dios calma la ira, destruye la maldad. La nave de San Pedro, en esta mar bravía, con mano fuerte guía, al puerto hasta llegar. Sostén al gran piloto, protege al Padre Santo. Sobre él tiende tu manto, que es manto tutelar. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, te escucha con piedad. Confunde a los malvados que dueños de la tierra, a Cristo hacen la guerra siguiendo a Lucifer. Tu cetro poderoso derrote sus legiones, que agitan las banderas triunfantes por doquier. Cual planta delicada que la corriente mece, en este mundo crece la tierna juventud. Oh Madre, no permitas que sea Jesu belleza, concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, te escucha con piedad. Enseñale amorosa a los místicos raudales, de vida manantiales que brotan del altar. Condúcele al banquete de santidad venero, y guste del cordero que es célico manjar. Acude en mi socorro, oh Virgen poderosa, si pérfida me acosa maligna tentación. Ahuyenta del demonio, el silbo traicionero, servirte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, te escucha con piedad. Alabante por siempre, auxilio del cristiano, la lengua del humano y el alto serafín. Tu nombre lo repitan los ecos del torrente, y en alas del ambiente resuenen en el confín. Inclínense los cielos al ver su hermoso talle, la palma allá en el valle, inclínese también. Los hombres te saluden tres veces cada día, y en grata melodía te den el parabien. Como el suelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, te escucha con piedad. Las súplicas atiende de tus fieles devotos, despacha nuestros votos, oh Madre de bondad. La gracia que te imploro, otórgame clemente, de donde serás fuente y fuente de piedad. Jamás se oyó en el mundo, en la extendida espera, que alguno a te acudiera sin ver tu compasión. Por eso hoy a tu trono me llego con confianza, pues sé que mi esperanza no encierra una ilusión. Como el suelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, te escucha con piedad. Y luego allá en el día de mi postrera hora, María Auxiliadora, a tu auxilio invocaré. Y entonces confiado, envuelto entre tu manto, con sueño dulce y santo, en paz me dormiré. Como el suelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, te escucha con piedad. Oración final. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén. Nuestro Auxilio es el nombre del Señor. María Auxilio de los Cristianos. 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 Se convierte en ahora en pariente y no de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. compartimos la misma cumul هذا, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. A ti te glorifica la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión, la participación en su destino. Para que animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de tu gloria, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con nuestra compañía en los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, Hijo tuyo Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidel León, y todos los demás, obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor, de todos los enfermitos del mundo entero, especialmente los de esta parroquia, los que estamos acá con quebrantos de salud del alma, del cuerpo. De todos los que estamos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, para celebrar la memoria de San Benito y la Eucaristía en honor a María Auxiliadora. Veneramos la memoria ante toda la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóvano, Juan y Pablo, Colme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en toda tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y toda tu familia santa, ordena en tu pan nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste el honor del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. También acuérdate de nuestros familiares, amigos, vecinos y conocidos que ya están en la eternidad, los más necesitados de tu misericordia. Comendamos especialmente el eterno descanso de Rubén Antonio Puerta y abuelos fallecidos. Y de los que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Padre, a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea a los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Agda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos, San Benito. Y acepta nuestra compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Como hermanos, daos el saludo de paz. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Da la paz a tu pueblo, Señor, interpiedad. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Dios, da la paz a tu pueblo, Señor, interpiedad. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que por voluntad del Padre, recuperando el Espíritu Santo, permitió tu muerte desde la vida del mundo. Concedernos que la recepción de tu cuerpo y tu sangre purifica nuestros pecados. Nos proteja contra todos los peligros de la humanidad del cuerpo. Concedernos que nunca nos separemos de ti. Este es Cristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los que aceptan la invitación a participar de este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Yo llego en tu madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una voz Sonriendo desde lejos me esperabas Y en la mesa la comida caliente me manté Y tu abrazo es mi alegría de volver Y tu abrazo es mi alegría de volver Y hoy llego en tu madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque al hijo se alejará del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es un madre lleno de su amor Es un madre lleno de su amor Y hoy llego en tu madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Cuántas veces siento que yo te besé Con mis besos decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se han llegado y perdí Por caminos que se han llegado y perdí Y hoy encuentro mal a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Gracias. 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 Amemos con ferviente caridad a los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que puedan colocarse de rodillas junto conmigo para pedirle a Dios el don de la paz. Pidamos una oración del libro de Esther. Monseñor Alfonso recomendaba mucho esta oración para tiempos difíciles. Y es innegable que estamos viviendo en el mundo y en Colombia unos tiempos muy difíciles. Por eso encomendemos a Dios que nos libre de caer en el comunismo ateo y socialismo ateos con esta oración del libro de Esther. Señor Dios, Rey omnipotente, en vuestras manos están puestas todas las cosas. Si queréis salvar a vuestro pueblo, nadie puede resistir a vuestra voluntad. Vos hicisteis el cielo y la tierra y todo cuanto en ello se contiene. Vos sos el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a vuestra majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, tened misericordia de vuestro pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar vuestra herencia. Así, Señor, no expreséis esta parte que redimiscis con el imprecio de vuestra sangre. Oí, Señor, nuestras oraciones. Sed favorables a nuestra suerte. Levantad el azote de vuestro justo enojo. Y haced que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo la vemos en vuestro santo nombre. Y lo continuemos alabando eternamente. Amén. Sagrado corazón de Jesús, salva a Colombia. Sagrado corazón de Jesús, salva a Colombia. Sagrado corazón de Jesús, salva a Colombia. Corazón inmaculado de María, sed la salvación nuestra. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, los acompañe siempre, y los protege de todo mal y peligro. El Señor y María Santísima, feliz tarde, podéis ir en paz. Vamos ahorita entonces a bendecir los sacramentales. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Estos están en el nombre del Señor. Estapan la agüita, ni si traen la sal, o lo que sea, bueno, destapan. Señor Dios Todopoderoso, que eres la fuente del principio, de la vida, del cuerpo y del espíritu. Dignate de bendecir esta agua y estos objetos religiosos que traen. Que nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos con un corazón limpio, evitemos todo mal del alma y del cuerpo, porque Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Y que se conviertan estos elementos, estos sacramentales, en elementos exorcizados, camándulas, sal, agua, aceite, lo que traigan acá. Que sean exorcizados con el poder de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María, de San José, de San Miguel Arcángel, de San Benito, hoy en su día, y de todos los santos y santas de Dios, que sean estos elementos exorcizados por Cristo nuestro Señor. Amén. Proclama en mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace progresas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y le altece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz tarde para todos. Mucho gusto. María, tú, mi intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, mi intercesora, María, tú, nuestra señora, y eres la gracia viva, Dios tu hijo de la alegría, y tu hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagro, María, 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 María Gracias.